Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Gasera con Miguelito Miguelito Bueno, pues vamos a hacer otra ensalada de verano, ensalada mediterránea a estilo Miguelito, porque como la mía no hay otra, eso es de caón Como la mía no hay otra, seguro, os va a encantar además, yo la hago mucho todos los veranos Pues mirad, vamos a necesitar un bote de garbanzo cocido, albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana, pimienta negra recién molida Un poquito de pimiento rojo, aceitunas negras, queso feta, aunque vean muchos ingredientes, son todos económicos, ¿eh? Un poquito de limón, una cebolla morada, un pepino, un tomate de pera, un poquito de mostaza de billón, y si no te doy mostaza de billón, vale la mostaza americana Y un poquito de cebollita frita, que le va a dar ese toque crujientito que yo le doy, y además que está muy buena, vamos a hacer un aceite de albahaca Y lo vamos a aromatizar, para darle gusto a este pedazo de ensalada, que os garantizo que os va a encantar y que la vais a hacer más de una vez Nada más que la hagáis una vez, vais a querer repetir, por tanto, vamos a ponernos mano a la obra, Miguelito Aparte, que se me ha olvidado, lleva un huevo que lo estoy cociendo, ¿vale? Ahora lo ponemos también y los ingredientes después Bueno, mirad, el pepino lo vamos a pelar, lo vamos a cortar por la mitad ¿Vale? No vamos a hacer trozos muy grandes, para poder comernos lo mejor Y después, otra vez por la otra mitad Así, ¿vale? Y ahora, lo ponemos boca abajo Otra vez, de nuevo, y le vamos a hacer Vamos a hacerle, hacer los trocitos así, más o menos, ¿veis? Perfecto, para que lo pueda uno Paquete que le agusara en el tenedor, vaya Esto lo vamos a hacer con el pepino, estos trocitos, así Las cebollas moradas, y bien de lo mismo Cortamos, yo creo que cebolla con media Vamos a tener bastante Con media cebollita Con esta media cebollita Vamos a tener bastante La vamos a cortar ahí Otro cortecito aquí Y ahora Aquí les quiero ver, a nivel Ahí, unos trocitos Ni muy chicos, ni muy grandes Espero que se vean Ahí Perfecto También Esto, listo Con media cebolla, va a haber bastante El tomate Y el medio pimiento, igual El pimiento, siempre con la piel hacia abajo Que es como se puede cortar, bien, ¿lo veis? Porque si cortamos así El cuchillo, mirad Se nos puede rebalar y nos puede cortar Entonces, los pimientos Cuando los vayamos a cortar Siempre la parte de la piel hacia abajo Y así no tenemos problemas De cortarnos Ahí está También hacia gasito Y Y el tomate lo mismo, ¿vale? Bueno, pues mirad Vamos a hacernos ahora Un aceite de albahaca Albahaca Tres o cuatro hojitas La picoteamos Y la echamos allá abajo Ahí Ahí mismo Le vamos a asar Un poquito De aceite de oliva virgen extra Ahí Perfecto Ahora con eso Después ya va todo de más Vamos a asarlo un poquito más Para que tengamos Bastante Aderezo Para este pedazo De ensalada Mediterránea Miguelito La batidora Ahora Ahí 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 Y ahí Perfecto Ahí Hace falta Que esté toda la albahaca Triturada del todo, ¿eh? Con este poquito Vale Ahora Esto Lo vamos a asar A un tarro Donde vamos a mezclar Nuestro Aquí te quiero ver Esto Para adentro Ahí Perfecto Ahora Le vamos a asar La cucharadita De mostazo Ahí Esto es un espectáculo Ya me lo diré La cucharadita De mostazo Le vamos a asar Un poquito De pimienta negra Recién morida Aquí Ahí te hierve Le vamos a asar Un solito De Vinagre de manzana Ahí Y por último Le vamos a asar Un poquito De Zumito De limón Que lo tengo aquí Que lo estoy cortando Que se me ha olvidado Otro toquecito El kiosco Que le hemos dado Aquí ¿Vale? Ahí ¿Veis? Siempre se Se une a la fiesta Un huesito Del limón Ahí está Perfecto Y esto Pues ya sabéis Se cierra De aquí Te quiero ver Y esto va a ser El aderezo De nuestra El pedazo De ensalada Que nos vamos a currar Bueno Vamos a montar Esta ensalada La ensaladera Los garbanzos Ya bien escurriditos Garbanzos cocidos Ya bien escurriditos Ahí Vamos a coger Todo lo que hemos picoteado El pepino El tomate Pimiento rojo Y la cebolla morada Para adentro Ahí Que pedazo de ensalada Me está haciendo ya la boca a una El tomate Para adentro Ahí está Las aceituras negras Para adentro El queso feta Para adentro Que no os gusta el queso feta No le soy queso feta Es que no Esto lo muevo Ya a mí me gusta mover Las cosas así antes Para que esté todo integrado Y ya después Le he hecho la leña ¿Vale? Porque así ya está todo Mirad que colorido Esto es buenísimo Para ahora que estamos En la playa Tomando el sol Esto es una maravilla De recetas Nutritivas Económica Como he dicho Y con muchísimas vitaminas Buah Que espectáculo Por favor Miguelito Ahora le vamos a usar Ahí El cebollita Le voy a hacer una poca Porque la otra poca Se le besa después Ahora le voy a alinear el sal No estoy diciendo Mi forma de alinear Las ensaladas Ahora le voy a alinear el sal Ahí Aquí Voy a usar hasta luego Que si no se lo sube la tensión Ahora le voy a mover La voy a mover ahora Pero ahora le voy a mover Con dos cusadas Esto ya fuera Y ahora Ahí Que se vea todo Ya tiene su sal Mira que pedazo De espectáculo De ensalada Miguelito Estás columpiado otra vez Otra vez Estás columpiado Miguelito Miguelito Ahora Ya le voy a usar El restante De la Cebollita frita Esto ya Para lo último Ahora Le voy a poner Los cuatro huevitos Cuatro Cuatro trocitos de huevitos Que tenemos aquí Que hemos cocido Hemos cocido un huevo Le vamos a poner Los cuatro trocitos aquí Ahí Esto no le hace falta Ni presentación Niña Que cosa más bonita Y ahora Vamos a ver Que nos vamos Salsipiruli Como decimos aquí Ya está caído Un casarro de estos Menos mal Que es de plástico Salsipiruli Como decimos aquí Ahí Ahí va Mira 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 Esto No tiene precio Uy 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 La boca Es un charquito Vaya Me voy a tener Que pegar Un bocado Un flotador Le voy a tener Que pegar Un bocado Un flotador La vamos a donar Por nuestra Floda vaca Aquí Ahí te quiero ver Pero no una floda La vaca Aquí Mira Que cosa más bonita Miradito Ahí tenéis ¿Eh? Uy 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 Por favor Bueno Pues ya os digo Probarla Que os va a encantar Mirad que cosa más rica ¿Eh? Que cosa más rica Voy a poner aquí Más aceitunita Aquí para que se vean bien Bonitas Para que se vean Que están por aquí Las aceitunitas Mirad que cosa más rica Bueno Pues espero que os haya gustado Que la hagáis Mirad, 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 mirad Mirad, 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 mirad Que me vayáis comentando Que compartáis el canal Y hasta otra Adiós Que buena Zanzalada mediterránea Estilo Miguelito Hijo Que buena Vamos 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 Adiós Adiós Adiós